Hola, ¿qué tal? La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Esta provoca el engrosamiento de las paredes, lo que reduce la capacidad del vaso para transportar sangre. Si se restringe demasiado el flujo sanguíneo, pueden producirse daños en órganos y tejidos. La vasculitis puede afectar a un solo órgano o a varios y puede ser de corta duración o larga. Esta inflamación puede afectar a cualquier persona, si bien es más frecuente las de edad más avanzada. Algunos tipos de vasculitis pueden mejorar sin tratamiento, aunque en la mayoría de los casos requieren medicación para controlar la inflamación y prevenir las reagudizaciones. No se conoce con exactitud la causa de la vasculitis. Algunos tipos están relacionados con los genes de la persona, otros se deben a que el sistema inmunitario ataca por error a las células de los vasos sanguíneos. Entre los posibles desencadenantes de esta reacción del sistema inmunitario se incluyen infecciones como la hepatitis B y C, cánceres de la sangre, enfermedades del sistema inmunitario como la artritis reumatoide, el lupus y la esclerodermia, o reacciones a determinados fármacos. La vasculitis puede afectar a cualquier persona. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer ciertos trastornos se incluyen la edad, la arteritis de células gigantes rara vez aparece antes de los 50 años, antecedentes familiares, la enfermedad de Becet, la granulomatosis con poliangeitis y la enfermedad de Kawasaki a veces son hereditarias, elecciones de estilo de vida. Consumir cocaína puede aumentar el riesgo de desarrollar vasculitis. Fumar tabaco hace lo mismo respecto a la enfermedad de Buerger. Medicamentos. En ocasiones la vasculitis puede desencadenarse por medicamentos como la hidralacina, el alopurinol, la minociclina y el propiltiouracilo. Sexo. La arteritis de células gigantes es mucho más frecuente en mujeres, mientras que la enfermedad de Buerger es más común en hombres. Los signos y síntomas generales de la mayoría de los tipos de vasculitis incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de peso o dolores generalizados. Otros signos y síntomas están relacionados con las partes del cuerpo afectadas, entre ellas aparato digestivo. Si el estómago o los intestinos están afectados, puede presentarse dolor después de comer. Es posible que se produzcan úlceras y perforaciones que pueden dar lugar a sangre en las heces. Oídos. Pueden producirse mareos o zumbidos en los oídos y pérdida brusca de audición. Ojos. La vasculitis puede hacer que los ojos se enrojezcan y piquen o quemen. La arteritis de células gigantes puede causar visión doble y ceguera temporal o permanente en uno o ambos ojos. En ocasiones, este es el primer signo de la enfermedad. Manos o pies. Algunos tipos de vasculitis pueden causar entumecimiento o debilidad en las extremidades. Las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden hincharse o endurecerse. Pulmones. Si la inflamación afecta a esta región, puede ser difícil respirar. Hasta es posible toser sangre. Piel. El sangrado bajo la piel puede manifestarse en forma de manchas rojas. La vasculitis también puede causar bultos o llagas abiertas en la piel. Hay que pedir cita si se tiene algún signo o síntoma que le preocupe a uno. Algunos tipos de vasculitis pueden empeorar rápidamente, por lo que el diagnóstico precoz es la clave para obtener un tratamiento eficaz. Las complicaciones de la vasculitis dependen del tipo y la gravedad de la enfermedad. Paradójicamente, pueden deberse a los efectos secundarios de los medicamentos recetados para tratar la enfermedad. Las complicaciones de la vasculitis incluyen daños en órganos. Algunos tipos de vasculitis pueden causar graves daños en órganos importantes. Coágulos sanguíneos y aneurismas. Puede formarse un coágulo que obstruya el flujo sanguíneo. En raras ocasiones, la vasculitis hace que un vaso sanguíneo se dilate y se abombe, formando un aneurisma. Pérdida de visión o ceguera. Es una posible complicación de la arteritis de células gigantes no tratada. Infecciones. Algunos de los medicamentos utilizados para tratar la vasculitis pueden debilitar el sistema inmunitario. Esto puede hacerle a uno más propenso a las infecciones. Y hasta aquí por hoy. En otro vídeo trataremos cómo se diagnostica y trata la vasculitis. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.